Hoy quiero hablar sobre la intolerancia de los que critican la intolerancia de Donald Trump. Durante los últimos meses, los medios de prensa se unieron para tratar de influenciar las elecciones en contra de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Particularmente, los medios de prensa hispanos comenzaron a hacer campañas a favor de uno de los candidatos y en contra de otro de los candidatos. Incluso llevaron a sus reporteros estrellas a hacer preguntas o interrumpir conferencias de prensa. Incitaron a las personas a protestar. Incitaron incluso el por quién teníamos que votar. Fue triste ver cómo medios con nombres que le han dado prestigio a los Estados Unidos, particularmente a la comunidad hispana, se han prestado para dejar a un lado la palabra periodismo para sustituirla por el activismo. Independientemente de las declaraciones que han hecho ambos candidatos, o por lo menos uno de ellos, hay una responsabilidad que nosotros como periodistas tenemos. Es claro que cada uno de nosotros tiene una preferencia, sin duda. Cada uno de nosotros los que ejerció el derecho al voto allí en aquel lugar en forma privada, votó por uno de los candidatos. Pero también es cierto que los periodistas tenemos una responsabilidad de informar sin aflorar nuestras preferencias. Hoy el presidente electo de Estados Unidos se llama Donald Trump. Nos guste o no nos guste, él fue electo por los votos del pueblo y ese proceso democrático que pelearon en los Estados Unidos 13 hombres que se independizaron de sus países y que convirtieron esto en una nación, fue el proceso que formó la democracia más importante del mundo y el modelo democrático que muchos países han copiado. La mayoría eligió a Donald Trump, quizás por sus propuestas, quizás porque están de acuerdo o quizás por la forma en que nos ven. Quizás porque no nos ven como gente que aporta a esta nación, sino como gente que protesta. Quizás nos ven como gente que no respetan las leyes y gente que no quiere respetar las leyes. Quizás nos ven como activistas y no como personas que comprometen y que trabajan por esta nación. Muchos de nosotros lo somos, muchos de nosotros aportamos a esa nación. Pero ¿qué muestran los medios? Muestran personas protestando o muestra lo que verdaderamente somos. ¿Cómo queremos que se nos respete como latinos cuando el pueblo en general lo que está viviendo es la intolerancia de nuestra comunidad fomentada por el odio que los medios y activistas han sembrado? Digo medios y activistas porque hoy en día eso es lo que tenemos. Medios de comunicación que son activistas políticos. Medios de comunicación que incluso impulsan una agenda a favor de uno de los dos candidatos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Fomentar las protestas y el odio, como he visto durante las últimas horas en los medios, incluso donde dicen protestan para sacar a Donald Trump, cuando eso es imposible. El proceso democrático respeta quien fue electo presidente. Una protesta no puede obligar a nadie a sacar a Donald Trump. Quien único podría salirse de esa posición es el propio Donald Trump y Donald Trump tuvo la oportunidad de ser electo o no en las urnas y la mayoría del pueblo decidió que iba a ser electo. Fomentar las protestas y el odio en los medios con historias sentimentales en la que la propia prensa ha llegado a lo más bajo de poner niños llorando en su pantalla, dando a entender que se han levantado con miedo por ser deportados, es tratar de jugar con las emociones de los otros hispanos. Yo exhorto a los miembros de la prensa a que nos comportemos con responsabilidad sin incitar y que seamos portavoces del diálogo, no de la discordia. Que los Estados Unidos no nos vean como extranjeros, que no nos vean como refugiados, que no nos vean como visitantes, que nos vean como parte, que nos vean como personas que abrazan la bandera americana y que han dejado su historia atrás para comenzar una nueva historia. Esa es mi opinión.